Si quieres saber cómo utilizar e incluir el bucket head en tu estilo, esto te interesa. Primero que todo, hermano, debes saber elegir el tamaño, ya que estos gorros por lo general vienen de talla única, S, M, L y en algunos casos muy extraños podría llegar a ser XL. Lo que debes tener en cuenta para saber elegir este tipo de gorros es primero la parte de arriba que sería la corona, esta debe quedarte ajustada como te quedaría, por ejemplo, una gorra. Debe entrar fácil y no caerse fácil, no debe ser muy ajustada que te apriete. Y segundo, que es la parte más importante para mí para entender si un gorro te queda bien o me queda bien, es que el ala tiene que quedarte a ras de las cejas o también puede quedar un poquito abajo o incluso un poquito arriba. De esta manera te tendría que quedar, si tú observas el ala queda a ras o un poco encima de las cejas y es un gorro que queda justo, si yo me muevo o hago cualquier cosa no se va a salir fácilmente. A la hora de combinar esta prenda o incluirla en tu outfit lo mejor es que te inclines por colores complementarios. Lo que sí te quiero decir en cuanto a las texturas, con el bucket hat lo mejor es no arriesgarse, lo mejor es unificar las texturas con el resto de tu outfit. Uno de los puntos a favor que le veo al bucket hat es que es muy fácil de incluir en cualquier estilo y también es muy fácil de utilizar. Sin contar que es una prenda muy versátil y por si fuera poco es una prenda unisex, la pueden utilizar tanto hombres como mujeres. Sin embargo, para no llegar a sentirte incómodo al momento de incluir esta prenda en tu outfit o en tu look, lo mejor es que nunca olvides ser fiel a tu estilo. Uno de los mejores estilos para sacarle el mayor provecho a esta prenda sin lugar a duda es el estilo retro, ya que este tuvo mucho auge en los ochentas y noventas. Por lo mismo, te va a venir muy bien no solo incluir el bucket hat en tu estilo, sino también algunos accesorios o algunas prendas retro o vintage. Hermano, y hablando de estilos, debes saber que el estilo retro no es el único con el cual vas a sacar mucho provecho de esta prenda. Hay otros estilos que también funcionan muy bien con el bucket hat. Porque, bro, a decir verdad, a día de hoy tienes varias opciones. Por ejemplo, puedes optar por un estilo streetwear, un estilo oversight. En el estilo oversight hay un outfit que funciona muy bien, que es un pantalón baggy con un hoodie combinado con unas dap shoes. Si le agregas el bucket hat vas a verte muy guapo. Por otra parte, bro, no podemos dejar de lado el estilo elegante. Si bien es cierto, antes no se utilizaba con un estilo elegante. A día de hoy viene muy bien incluirla o combinarla con algunas prendas. Por ejemplo, la gabardina, los suéteres, los chalecos de punto. Estas prendas vienen de maravilla. Ya si quieres optar por un estilo más sobrio y casual, lo mejor es que optes por un estilo monocromático. Hermano, debes saber que el mejor momento o la mejor temporada para utilizar el bucket hat es en verano. En esta temporada es donde realmente cumple su función. ¿Y cuál es la función, hermano? Protegernos del sol. Uf, bro, en verano sí que tienes varias combinaciones para hacer, por ejemplo, una camisa polo, una camisa hawaiana, una camisa de bolos estilo retro, camiseta retro que tenga estampado super vintage, de cartoon, de marcas de esa época. También puedes optar por una thumb top o incluso por una camiseta básica. Ya para la parte de abajo lo mejor es utilizar pantalones de drill o chinos, también bermudas o pantalonetas como la conozcan en tu país o pantalones que te hagan sentir muy fresco. En cuanto a colores, en temporada de verano lo que te recomiendo es que optes por colores claros, ya que esos colores te van a mantener fresco durante más tiempo. De ahí, ya para el resto de temporada o para el resto del año lo mejor es, como ya bien dije anteriormente, utilizar colores complementarios y también colores llamativos. Pero bueno, tampoco vayas a exagerar con los colores llamativos, no deben ser muy exagerados, muy extravagantes. Deben ser muy acordes a tu estilo para no perder la armonía. Bro, sin lugar a duda el bucket head es un gran complemento para cualquier estilo, para cualquier outfit, así que no debes perderte la oportunidad de incluirlo en algún momento. Te recomiendo que le des click a este video.